¡Buenos días mi gente! Estamos aquí con algo que acaba de llegar. Ustedes no saben lo que es esto y yo por eso tengo esta sonrisita, porque yo sí sé lo que es esto. Esto aquí está bien grande porque así de poderosa es. La Alfa EQ 8 canales. ¿Ocho? ¿Dónde lo dice? Mira, mira, mira. Ahí dice 8 canales. 8chan. Revisión A porque es la primera revisión. Tiene Bluetooth, tiene trote electrónico, pero tiene muchas más cosas que todo eso. Tiene 8 canales de inyección, 8 canales de ignición y si no se lo dices a nadie, también tiene 2 adicionales para un B10. Si tienes un B10 que le quieres poner a tu carro, pues tú lo puedes controlar. Pero le llamamos 8 canales porque así tenemos 2, 4 y 8 y 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Hace sentido, yo creo. Y pues además de esos 8 canales de ignición, 8 canales de inyección, tenemos 4 canales de trote electrónico. ¿Qué carro tiene 4 trote? Yo no he visto un carro que tenga 4 trote. Pero sí, hay carros de cilindros en V con un B6 y un B8 que tienen 2 trote electrónicos y si lo haces Twin Turbo, pues a veces tú quieres usar 2 Waste Gate electrónicos, que eso es lo nuevo en la avenida, los Waste Gate electrónicos. Pues el Waste Gate electrónicos funciona como un trote electrónico, el mismo sistema. Necesitan las mismas señales que un trote electrónico, pero para controlar un Waste Gate. Así que con esta computadora puedes controlar un B6 o un B8 Twin Turbo con 2 trote electrónicos y 2 Waste Gate electrónicos. Podemos ver los chips de trote electrónicos, hay 1, 2, 3, 4. Así que 4 trotes electrónicos, 2 sistemas de CANVOS. O sea, si tienes por ejemplo un carro que tiene un CANVOS a una velocidad para hablar con los sistemas del motor y otro CANVOS a otra velocidad para hablar con otro sistema, ella tiene 2 CANVOS on board, tiene 2 CANVOS, 4 trotes electrónicos, 10 inyectores, 10 bobinas, aunque 2 de ellas son secretas, a veces digo 8, a veces digo 10, pero son 10 en total, pero le llamamos 8. Map Sensor integrado, SD Card integrado y pues vamos ahora, ahora que nos llegó, vamos a empezar la prueba con nuestro carro que ustedes han visto, el Genestang. Vamos a ponérselo al Genestang a ver cómo funciona todo. Obviamente esto es una computadora en desarrollo, pero ya hay una versión física que yo voy a estar probando antes de decirle a ustedes cuánto es el precio total. Yo estoy esperando que va a ser cerca de los 1300 dólares por ahí, dólares USD. Pues tiene 2 NOX Sensor, para motores en V que tienen 2 NOX Sensor, uno en cada banco, se los pones aquí. Y 2 Wideband que puedes conectar el Wideband directo aquí, no tienes que comprar un controlador externo, tú coges el sensor, lo alamblas directo aquí y pues así le da la mezcla. Y además de los 2 Wideband, tiene 16 entradas digitales de frecuencias, switches, cosas así, 12 entradas de voltaje y 22 salidas de ground para prender relay, bombas, todas esas cosas, solenoides, todas esas cosas. Ahora, ya saben lo que es la 8 canales, una computadora que usa los conectores que a todo el mundo le gustan, los Deutsch bien bonitos que hacen clac, clac, así como le gusta a la gente, clac, clac, sin tener que apretar cositas. Y pues, un montón de nuevos features, habilidades, secuencial hasta 10 cilindros, en ignición e inyección. Y pues vamos a seguir probándolo. Y una vez esté ready, saben que si están suscritos al canal, les va a llegar la notificación del Genesis, prendiendo con esta computadora, haciendo ruido y estando todo ready para darle que hablar con la nueva 8 canales. Así que, como siempre, si les gustó esto, denle like, comenten que más quisieran ver que va a ser la 8 canales y denle share. Si tienes un amigo que tiene algo con más de 4 cilindros que necesita correr secuencial, aquí va a estar la opción. Así que, gracias por todo y nos vemos después. ¡Gracias!